¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una nueva sección. El día de hoy vamos a hacer lo que es el juego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Así que para esto vamos a hacerlo conforme el festejo del próximo Budokai Tenkaichi 4. Así que vamos a jugar este juego, vamos a hacerlo con diferentes modos. Así que vamos a ir con un nuevo juego. Nos vamos a saltar lo que es la tarjeta. Bien, y pues aquí lo curioso vamos a cambiar lo que es el modo que tenemos aquí. Vamos a hacer el modo historia. Y aquí es donde vamos a cambiar entonces las cosas. Vamos a también dejar también la parte de los delos. ¿Será tan grande la diferencia que hay entre nuestros poderes? Vamos a seleccionar. Mira, al principio me era imposible, pero después de haber entrenado ya puedo controlarlo totalmente. Aquí lo tenemos en normal pero nos vamos a ir en difícil. Ya entiendo, quieres pelear con toda tu fuerza. Así que lo seleccionamos. ¿Será tan grande la diferencia que hay entre nuestros poderes? Se ve que hay unos peleadores muy fuertes en este lugar. Y ahora nos vamos a ir por el escenario. Todavía no se sabe contra quien pelearé. Así que vamos a ir por la saga Saiyan. ¡Gokú! ¡Ah, Pícoro! He estado siguiendo a ese individuo. Y no podrás derrotarlo con los que quieren ayudarte. Yo hoy iré contigo, Goku. Tal parece que no tenemos otra opción, ¿verdad? No creas que me agrada. Muy bien, hay que hacerlo. No se te ocurra llorar, porque si lo haces te arrancaré la lengua. Después de acabar con esos Saiyajin, el siguiente será tu madre. Bien, y pues aquí tenemos entonces esta parte de la historia con el comienzo. Así que vamos a ir por Enemigo Común. Y aquí vamos a tratar de hacer lo que son las batallas un poco más largas. Que duran más y pues hasta llegar hasta el límite. Hasta donde podamos más o menos alargar. Para que se pueda hacer un poco más dinámica. Y a la vez que sea una batalla más de lo que parece ser el modo. Así que vamos a hacerlo un poco más entretenido para que dure más. Así que bueno, vamos a ver qué tanto podemos resistir. Y también atacar. Así que vamos a ir con Enemigo en Común. ¡Date prisa! Goku tenía que salvar a su hijo Goku. Que estaba en manos de Ranks. Y fue por eso que decidió ir junto con Pícoro. Pero el sorprendente poder de Ranks fue algo totalmente nuevo para Goku. Y también para Pícoro. Lo que los dejó totalmente confundidos. Bien, y con esto dicho, comencemos. ¿Qué fue lo que te hice venir aquí? Ya lo sabes. Vine por el hijo. ¿Por qué otra cosa más? ¿Con qué vienes a traicionar a tu hermano? Yo no tengo ningún hermano mayor. Bien, pues aquí vamos. ¿Listo? ¿Listo? Ahora. ¿Listo? Ahora no. Justo el agarre. Quitamos la carga. ¿Listo? Uh, el escudo justo. Menos mal. Igual le quitamos el escudo. No pude conectar la patada hacia abajo. ¿Le quitamos igual? No, se si lo cargó. Lo que es la armadura le ayuda bastante. ¿Listo? ¿Listo? No, lo había dado justo ahí. ¿Listo? No, lo ha ganado aquí rápido. Cambiamos. Aquí no lo puedo esquivar. Ahora sí. En una pelea no se necesita solamente la fuerza. Nosotros tenemos un plan de ataque. Hacia abajo. No quiero que me digan lo que van a hacer. Eso es lo único que puedes hacer. No, justo agarrado. ¿Qué onda? Ahora cargamos. Se desvía. Ahora. Cambiamos. No la he evadido. No, 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 pero sería impresionante. Loquea. No, aquí no puede hacerlo. Se queda arriba. Listo. Va hacia abajo. Vuelve a regresar. No, queda utilizado la onda. Bien. Nuevamente. ¿Estás bien, Picoro? Jajajajaja. Finalmente vivo en la hora de acabar con ustedes. Cacaroto, he decidido que ya no te necesitamos con nosotros. Eres una persona para nuestra familia. Ahora verás. ¿Esto tiene que venir? ¿Listo? ¿Listo? Cargamos. Ahora. Ahora. Ahora hacia arriba. ¿No? ¿No viene un poco más? Oye. ¿No tienes una nueva técnica especial para este momento? Perdóname, pero no tengo ninguna. Ahora. Ah, eres un índice. Pero necesito tiempo para poder aumentar todo el ki que sea necesario. Ahora necesito que pelees o que llames su atención durante ese tiempo. Muy bien. Me duro de ganas por ver esto. Ahora iré entretenerlo un poco. Das tu mejor esfuerzo. Bien. ¿Esto cambia? Creo que no van a hacer ningún ataque a distancia. Pues en lo que se trata del juego es hora de terminar con ustedes. Porque los peleas muy persistentes. ¿Listo? ¡Pico! ¡Rápido! ¡Esa técnica! Ya los hice esperar mucho. ¿Están listos? Aquí estoy. Listo se va. Y aquí lo tenemos. ¡Espera! La pelea ha terminado. Adiós. ¿Cómo es posible que me hayan notado? Todo lo que ha pasado, esa información ha sido mandada a mis dos amigos que se encuentran lejos de aquí. Ellos también saben que he sido derrotado. Y... Vendrán dentro de muy poco. ¡Esta vez tu posibilidad de ganarles será cero más vale que mis dos veces antes de que vengan. Después de todo ustedes, no son más que unos gusanos indefensos. Menzos. Ya te quedaste callado, ¿verdad? Es que solamente estabas diciendo tontería. Bien, y con esto completamos lo que es el nivel. ¡Ya dejen de parlotear! ¡Ya llegaron! Después de acabar con esos Saiyajin, el siguiente será tu padre. Entonces ahora nos vamos a ir por el siguiente combate. No hay opción. Tendremos que pelear nosotros tres con esos Saiyajin. A ver, aquí vamos. ¡Date prisa! Los Saiyajines que han venido a atacar la Tierra son enemigos de fuerza increíble. Ahora todos confían en que Goku podrá salvar a la Tierra. Pero él todavía no regresa del más allá. El momento de la muerte de sus amigos se acerca, mientras luchan por su vida. Y aquí vamos. Aquí vamos con nuestro segundo combate. Ahora. Viene por más. Nuevamente. Tres veces seguidas. Y una cuarta. A ver si viene su agarre ya. Listo, tenemos nuestra carga nosotros. Bien. Ahora. Lo tenemos nosotros. Se arriba. Regresamos. Volvemos a cargar. No va a poder cargar. No va poder cargar. Listo. Listo. Viene. Nada Nuevamente Cambiamos Lo he cambiado Hacia abajo No, aquí fue patada Listo Interrumpimos Su movimiento Listo Ahora Lo tenemos Adelante Nuevamente La pegamos Listo Cambiamos Nuevamente Nuevamente Se queda ahí en el bordo Lo tenemos Es que ni lo soltamos Listo Listo Que venga, que venga Nuevamente Se baja Y ahora se baja Cuidado Cambiamos A ver si no se ha bajado más Ahora Usar la técnica De Chaos Que es lo más Que hemos podido bajarle Que fue bastante Y ahora lo que podamos Con Ten Shin Han Es imposible Es imposible Ni siquiera tiene un rasguño Eso Significa que Chaos Se sacrificó por nada Listo No, ya no podemos Hicimos lo que podemos ¿Y hasta ahí llegó? Señor Picoro Yo pelearé con él Hasta que llegue mi papá No se preocupe No, no digas esas tonterías Es obvio que tú No eres capaz de pelear Con este gran tulón Es que Si usted muere También Kamisama morirá Y las esferas del dragón Desaparecerán Pelearás conmigo ¿De veras lo harás? No me hagas reír Por favor Pues aquí vamos Oye Tú eres un descendiente De los hay allí No estoy equivocado Aún así Creo que me divertirás Por unos momentos Nos acercamos Listo Cambiamos Sin embargo Tu padre es una persona Muy cruel y déficit Abandonó a su hijo En las manos de la muerte No teníamos tanta carga Listo Lo llevamos Nuevamente No Yo lo quería agarrar Primero No 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 Quiere hacer Las peleas De bloqueo Quiere cargar No Ya no me ha dado Tiempo de reaccionar Juega un poco más Conmigo Estaba a punto De esto Ya 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 Y ahora Viene el cambio Inevitable Llegó Juan No Señor Pícoro ¿Por qué me salvo? Es una verdadera vergüenza El gran Pícoro Daimaku Salvó la vida de mi niño Fue lo peor No Juan Tú fuiste el único Que habló conmigo Como un amigo sincero No Fue tan amurrido Estar contigo Durante un año No Jalpe Quiero Y hasta ahí Fue lo que era El señor Pícoro Nos desquitamos con él Vamos Listo Se bajó Se arriba Cambiamos ¿Por qué me ves con esos ojos tan llenos de odio? ¿Acaso quieres que acabe contigo tan rápido? ¡No los voy a perdonar por lo que hicieron! Nos vamos de nuevo ¿Cuál es el poder de pelear en el garoto? Es de más de 8000 Tive el agarre ¿Qué 8000? Debe ser un error La máquina sufrió una descompostura Así está mucho mejor No pude hacerme más para atrás Bien Pues no se quiso acercar Es una técnica muy especial Que le enseñó Kayosama Ahora sí No tienes mucha habilidad Eres un fracasado Ese golpe fue de parte del pequeño Chao Ahora Aprovechamos Con toda nuestra habilidad Y ahora cargamos nuestra barra Lo tenemos La pelea ha terminado Maldito Él ya no podrá pelear más Llévate a tu amigo y abandona en la tierra Antes de que sea demasiado tarde Vegeta Ayúdame Por favor No necesito un Saiyajin inútil Como tú Napa Y entonces con esto concluimos Lo que es nuestro segundo combate Y espero que les haya gustado Ya que vamos a intentar A seguir continuando con esto De manera que Utilicemos nuestras habilidades Lo más que podamos Y hacer nuestros combates Más Lo que se puede hacer Adecuados Para la situación Así que sin más que decir Espero que les haya gustado Y nos vemos en un siguiente Así que sin más que decir Hasta luego Bienvenidos Y Y Son Y Y Y